No, no necesito más No necesito más Solo fe No, no necesito más Para andar sobre los mares Y un poco de fe Vivo en la contradicción De no andar por tus caminos Aunque sé que es lo mejor No, no hago caso, me resisto No ahondo, me despisto Ni siquiera sé quién soy Que tu luz me ayude a ver El sendero que he de andar Para llegar a mi vida Hazme, Padre, comprender Que nada es imposible Puedo volver a nacer No, no necesito más No necesito más Solo fe No, no necesito más Para andar sobre los mares Que un poco de fe No, no necesito más Vivo en la contradicción de no ver a mis hermanos y me cierro en mi yo Lucho, me canso y desisto, no me encuentro a mí mismo y me siento aún peor Que tu luz me ayude a ver el sendero que le anda para llegar a mi verdad Hazme Padre comprender que nada es imposible, puedo volver a nacer No, no necesito más, no necesito más, solo fe No, no necesito más, para andar sobre los mares, que un poco de fe No, no necesito más, solo fe No, no necesito más, para andar sobre los mares, que un poco de fe No, no necesito más, solo fe Vivo en la contradicción de no andar por tus caminos Aunque sé que es lo mejor